Música Tenerlo tan cerca es la oportunidad que tenemos, por lo menos los chilenos, de tener un Mundial casi como nuestro. Así que, o sea, te da cuenta que lejos, lejos, lejos la oportunidad de cualquier futbolero de ahora de Chile es ir a Brasil. Entonces, hay que aprovecharla, de todas maneras. Leonardo, nos has contado una cosa que nos dejaste a todos bastante contentos. Tú tienes las entradas y tienes toda una historia que contarnos en relación a las entradas que ya tienes para el Mundial. Sí, la verdad es que sí. Bueno, este es un proceso que nosotros lo llamamos Operación Brasil en familia. Nos juntamos un día, oye, vamos a Brasil, vamos al Mundial. Y el 20 de agosto a las 5 de la mañana yo estaba ahí en pie, porque era el primer día que se abrían las postulaciones. Y la verdad es que nosotros compramos y apostamos un poco en verde. Compraron un poco en verde porque apostábamos por Chile, que ya clasificaron, que todavía no lo hacían. Ahora, tengamos las entradas o no, vamos igual. Ok, ok, bien. Y partimos y por ahí buscando en internet, qué sé yo, conseguimos un dato en una comuna pequeña, por allá por la sexta región en Peumo, Rancagua. Logramos comprar una casa robante pequeña, que estaba a mal traer, pero la conseguimos a un buen precio y la trajimos desde allá hasta la ciudad de Viña del Mar y de ahí hasta la comuna de Quilpue, que es de donde yo soy oriundo. Y ahí la hemos empezado, la colocamos en el patio, la empezamos a remodelar, sacamos todas aquellas cosas que estaban mal, arreglamos el piso, qué sé yo. Empezamos con ese proceso y a entusiasmanos. Bueno, y ahí nos llega la noticia primero que clasifica Chile y junto con ello un día antes, porque un día antes se cerraron la este, nos informan a nosotros que era uno de los favorecidos con la entrada. Así que imagínate, yo creo que nos caía en mí de alegría y de los chiquillos la tremenda felicidad que teníamos porque habíamos logrado uno de los objetivos principales, que era tener la entrada. Sí, tú vas a ir a Brasil, me contabas fuera de cámara que vas a ir a Brasil y que te ibas por un lugar que nosotros no habíamos considerado. ¿Por qué no nos cuentas qué vas a hacer? Mire, lo que pasa es que la idea mía es que yo salgo de acá de Santiago en bus hasta Arica. De Arica, como yo soy de Arica, tengo familia allá, me voy a quedar unos días, visitar a la familia y de ahí tomo rumbo a La Paz. En La Paz igual tengo familia. Me voy a quedar unos días y de ahí tomo rumbo a Santa Cruz, de Santa Cruz a Cuyabá. Como usted puede ver, las alternativas de viaje son totalmente distintas. El que le gusta el fútbol tiene que ir ahora, este es el lugar que, este es el mundial y ojalá que para Chile también sea este el mundial. Se nos puede acomodar el fútbol, se nos puede acomodar la gente, o sea, se nos pueden dar las cosas. No le tengo miedo ni a Holanda, ni a España, ni a Australia. Creo que tenemos un buen entrenador, que es un buen estratega, así que ojalá que Chile cumpla el mundial. Tenemos todas las condiciones para hacer un buen mundial. Bueno, y seguimos, Leonardo, hasta su casa, ya, y llegamos acá y le vamos a preguntar ahora cómo ha ido haciendo y cuánto tiempo tiene en el ir arreglando paulatinamente esta casa rodante. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, pues bienvenido primero a la casa acá en Belloto, en Quilpue, en la ciudad del sol, como dicen. Sí, pues llevamos un tiempo ya prolongado, largo, porque son los fines de semana, como te contaba yo, los que aprovechamos para poder trabajar en esto, en este proyecto. Esto ya debemos llevar alrededor de un año, yo creo, trabajando. Hay fines de semana que también lo hemos saltado porque hemos salido con la familia. ¿Dónde encontraste la casa rodante? Bueno, yo les comentaba algo, esto la trajimos desde Rancagua, de una comuna llamada Peumo, que es una comuna chiquitita, agrícola. Estaba bien deteriorada, media, semi-abandonada, y la hemos ido arreglando. La compramos allá y la trajimos hasta acá, un viaje largo, lo venimos por la puerta de Tiltino. Hasta acá está Belloto, la entramos a pulso con mis hijos, la colocamos acá y esperamos que pronto salga como remodelada allá y para uso. Bueno, todo esto empezó en una idea, en una idea que apenas supimos que era en Brasil el mundial, sacábamos cuenta, 30 años el último mundial en Argentina, el 78, dijimos no. Yo dije, con mis 50 y tantos años, 52 años, dije yo, si no voy a este mundial, no voy a ninguno más. Así que al final dijimos no, los pusimos, los sentamos en la mesa, siempre los domingos nos juntamos acá y tiramos el proyecto, partió como una idea, con emoción, con las ganas, habíamos ido a la Copa América y teníamos muchas ganas de repetir esta experiencia, pero ahora en el mundial, en el mundial de Brasil, y qué más que acompañar a Chile. Entonces decidimos en alguna medida apostar en verde, y apostamos a comprar la entrada sin que Chile estuviese clasificado. Que era una aventura, porque no sabíamos, de repente andaba bien Chile y acuérdate que de repente empezó a bajar, estuvo muy mal Chile, hasta cuando lo toma San Paoli. Porque igual íbamos a ir, aún no teniendo las entradas. Y no clasificando Chile. Y no clasificando Chile, igual pensábamos ir, porque creemos que es una fiesta intercultural, y queríamos, habíamos tenido el saborcito, habíamos quedado con el saborcito ahí en Argentina, estuvimos un ratito, porque la verdad es que alcanzamos a ir a tres partidos, Chile no pudo pasar a la otra fase, teníamos grandes expectativas, y creo que los 40.000 chilenos que fueron, también pensaban igual que nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!